El día de hoy estamos aquí con el señor David Casas, el director de Comunidad de Iniciativa Libre, quien va a hablar acerca de algunos de los cambios migratorios que se está dando a nivel de Washington. Bienvenido a Telemundo. Gracias, gracias por tenerme. Ayer escuchamos que la Casa de Representantes en Washington aprobó 3.5 millones de dólares para diversos temas sociales, incluida la inmigración. ¿Cuál es el punto de vista de Iniciativa Libre en este tema? Bueno, hay ciertas ayudas que hay allí, pero no hay nada específico. El problema ha sido que todavía el Congreso no se ha dirigido a reformar el sistema, y el sistema necesita reforma. Esperamos que mientras estén debatiendo, ahora que el dinero está disponible hasta cierto punto, porque ahora cada comité tiene que aprobar cada cantidad que ha sido, que ha sido básicamente, le ha sido autorizados, pero ese dinero todavía tiene que ir por el proceso del sistema, de lo que, como se conoce, appropriation. Ahora, el presidente Biden ha sido rechazado por la Corte Suprema por tratar de cambiar alguna de las leyes que se dieron durante la etapa del presidente o el expresidente Trump. ¿Cuál es una de las opiniones que tiene muchos otros partidarios de diferentes partidos políticos y también de las personas que usted trabaja en la organización Iniciativa Libre? Bueno, hay ciertas cosas, particularmente lo que está vigente en estos momentos con la crisis en la frontera es el Título 42, que es el Acta de Salud Pública. El sistema tiene que ser reformado. No hay ninguna manera de seguir buscando soluciones temporales, y eso es lo que está pasando. Ahora, muchas personas que votaron por el presidente Biden en las elecciones presidenciales con promesas de que él iba a hacer la reforma para darle el estatus migratorio a muchísimos millones de personas hispanas, pues dicen de que ahora no se escucha nada de este asunto, de que la están haciendo larga, pero también están hablando de que muchas personas en el Congreso no vienen a un acuerdo. ¿Qué es lo que se debe de hacer para darle tranquilidad y seguridad a estos millones de hispanos indocumentados? El hispano tiene que comunicarse con su representante en el Congreso. Tiene que estar constantemente involucrado en este asunto y dejándoles saber que una acción es necesaria. Hay muchas personas que están concernadas con la situación que está pasando en Afganistán, con miles de mujeres, niños que están siendo violentados en sus derechos humanos, pero también muchas personas que son pro-inmigrantes, pro-derechos humanos, han comparado la ayuda que los Estados Unidos está haciendo a los niños y comparándolo con muchos que están encerrados en celdas en la frontera con México. ¿Qué le diría a ustedes a estas personas y su preocupación que tienen con esos niños que ya hemos visto casos han sido violentados sexualmente también? No, la situación es triste definitivamente en lo que está pasando en la frontera, pero yo creo que cuando comparamos las dos situaciones podemos entender lo que sí se puede lograr. ¿Por qué se puede procesar tan rápido la situación o se puede solucionar hasta cierto punto lo que está pasando en Afganistán? Es porque muchas de esas personas han sido procesadas. Muchas de esas personas han sido en un proceso donde saben quiénes son, están haciendo todo lo posible para darle el asilo político que están pidiendo. Señor David Casas, muchísimas gracias por tener este tiempo de compartir con Telemundo y nuestros televidentes y esperamos también escuchar muchas nuevas cosas de parte del Congreso y de Iniciativa Libre.